Música ni hablar, vaya perfecta, ni hablar, oca pa saco, ni hablar, y yo gualicha, ni hablar, al agua capa, ni hablar. Salmán, por ni hablar, ni buena vista, ni hablar, porque en Apulco, ni hablar, y en Ayotesco, ni hablar, porque en Echate, ni hablar, y por el Chacal, ni hablar, allá en Guahuasca, ni hablar, y por Xochitlán, ni hablar. Salmán, por ni hablar, y en Ayotesco, ni hablar, y en Aguasca, ni hablar, y en Ayotesco, ni hablar, y en Ayotesco, ni hablar, Si no soy chico, ni hablar, en llanquilalpa, ni hablar Mi pepejita, ni hablar, y en rayón, ni hablar No hay yesopa, ni hablar, no hay chacuauta, ni hablar Y el fin si te pe, ni hablar, no con los ayces, ni hablar Los chicos, ahí se, ahí se